La Sierra Madrileña fue el escenario elegido por BMW para presentar el nuevo X1. CDRAS no perdió la ocasión de asistir al evento y os traemos las primeras impresiones. En nuestro banco de pruebas, nuestros especialistas se han subido al Audi A1 City Carver y os traen sus impresiones. Asistimos también a la última cita del regional gallego de Rallis y nos montamos en moto en la penúltima cita de la temporada del mejor enduro del país, el tercer enduro de Salceda.